¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Americano en general, ¿no? Centroamericano, norteamericano, ¿por qué? Porque hoy hablamos de la final, no de la Libertadores, no de la Sudamericana, de la otra competencia a nivel americano entre clubes. Y hablamos de la CONCACAMPIONS, la famosa Champions, pero de la CONCACAF. Así de simple, corta y al pie, un lado, el otro, CONCACAF, Champions League, CONCACAF. Perfecto, sin duda alguna. Y duelo nacional, porque es en el mismo país. Obviamente los dos clubes son del mismo país. Y si hablamos de un lado de Monterrey, de los rayados y por el otro lado de América. El mítico América de México que tanto, tanto se reconoce como el Monterrey. Ambos enormes clubes, enormes instituciones y se enfrentan en la final de esta CONCACAF para saber quién es el campeón, quién es el único, quién es el ganador total. Y obviamente que lo vamos a ver aquí por Sudamérica. Pero antes, obviamente los que no lo estén, suscríbanse al canal acá abajo, porque si no, hay tabla. Sea quien sea, hay tabla. Sí señores, hay tabla. Si no se suscriben, acá abajo, botón rojo de la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos a darle con todo a Monterrey y América. Bien, ahí tenemos el estadio afuera. Hermoso estadio, ¿eh? Hermoso. Con ya la presentación, mirá la presentación que metieron. Champions, un poroto al lado tuyo, la Champions. Mirá vos, hermosa noche, ¿eh? 22 graditos, tranquilo, sale. Con barbijo raro el Monterrey y América no. Raro, raro, bueno. Decisiones, se arrancó nomás el encuentro a la final de esta CONCACAF entre Monterrey y América. Buen pelotazo. Ay, Memo, ay, Memo, ay, la dudosa Memo, la dudosa Memo. Por favor. Buen centro, ahí está el cabezazo. El Memo estaba preparado por las dudas, se fue alta la pelota, pero se salva, América. Se salva la primera para Monterrey, decidido al ataque, llega. Y sigue. Tomá. Tapadón, tapadón, y por eso es el arquero de México. Tapadón, tapadón del Memo Ochoa. Ahí está el cabezazo. Upa, se salva de vuelta. Era de Rogelio, quizás, pero no, no se dio. Pero, qué manera de atacar el Monterrey, por favor, y juegue nomás, y viva el fútbol, y el error, y qué golazo. Qué golazo, qué golazo de los rayados de Monterrey. Upa, claro, pero toca y habilita. Qué golazo, mirá vos, si no la tocaba el offside. Si no la tocaba el de América, el offside. Gol de Rogelio, no, Ramiro, no. Rogelio Funes Mori, qué bien, Monterrey. No sé cómo llegó tocando. Estaba decidido de todo hasta ahora de ellos. Y sigue atacando. Es una máquina de atacar a América. Está totalmente vapuleado. El centro pasado no llega a nadie. Era el 2 a 0 ya. Bueno, despertó a América. Se la tocaron justo, era el empate. Era el empate de América. Sí, 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 ojo. A los golpes. Llega. Ay, no, no llega a nadie. Está lindo el partido, ¿eh? Palo y palo, palo y palo. Cruzado. Un poco abierto, pero bueno, bueno, bueno. Se anima a la América, que estaba bastante dormido. Ojo, al arco le dio. Tomá, Tomá, le dio al arco. De una. Y el arquero, por las dudas. Ah, no, no llegó ni a tocar. Pegó en el palo directamente. Olé. Viva. Claro que sí, América, querido. Ay, bien por el arquero. Era el 1 a 1. Ahora se anima a la América. Ahora se anima. Se quedó el Monterrey y se anima a la América. Upa. Nada, nada, nada. Ya el segundo tiempo. Otra vez se la América tiene que empatar. Va con todo. Bueno, bueno. Llega nomás. Llega. ¡Uuuh! ¡Qué pedazo de tubo, señor! ¡Tremendo ñoca! ¡Uy! ¡Qué tremendo ñoca! ¡Claro que sí! Mirá el caño que tiró este demente. Está seguro. Ay, el Memo Ochoa. Mirá el caño que tiró. Está totalmente enfermo. El balón para ganar. Ahí ya. Ojo. Bien el Memo Ochoa. Manotazo. Era el 2 a 0 de Monterrey. Que ya con el caño para mí ya ganó. Pase lo que pase, para mí ya ganó. Otro centro más. Ahí está el cabezado. No, estabas muy solo, amigo, querido. Se le fue lavar. Era el 2 a 0 liquidado a rayados. ¡Upa! Bien, bien. ¡Uy! La cagada. La cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada. ¡No! Mirá cómo la solucionó. Era el 2 a 0. Mirá la cagada que solucionó. Era el 2 a 0. Sí, sí. Se quiere morir, claramente. Era el 2 a 0 liquidado. Este llegan a empatar ahora. Pero cagada, América. Y otra vez ya está quedando mal parado. Mano a mano. Es el segundo, es el segundo. ¡Ay! ¡Se le fue larga! ¡Ojo! La manita ahí. Nada, parece ser. Otro centrito. Nada, saca nomás. ¡Upa! Otra cagada. ¡Ay! Otra cagada. No. ¡Ay! ¡Uf! ¡Upa! Otra vez ya queda poco. Se va a terminar. ¡Olé! ¡Claro! Desviadísimo. ¡Nueve minutos! ¡Día al árbitro! ¿Qué se rompió? ¡Viene el arquero! ¡Se resiste el Monterrey! ¡Ay! El mano a mano. El mano a mano. El mano a mano, chicos. El mano a mano. ¡Bien! Bien, Memo. O el centro. Nada. Otro. Otro que se termina. Tirado que se termina. Ya tiempo cumplido. Juez. El arquero fue. Todo ahí está. El tiro por arriba. Pegó el travesaño. Pegó... ¡Uy! ¿Y esa mano? ¿Y esa mano? No, 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 no. Pegó en el travesaño, en el empate. ¿Y esa mano? ¡Déjeme, déjeme, déjeme veo! ¡Ay! No sé, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué complicada que es! Y lo terminó el árbitro. Campeón. El Monterrey. Campeón. El Monterrey. Campeón. Rayados. Campeón. Monterrey. 1 a 0. Ganó. Campeón. Monterrey. ¡Ay, ay, 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 ay! Esa mano del final, eh. Me quedan muchas dudas. Ustedes acá abajo me las van a saber resolver en los comentarios. Pero... Que hubo una mano, hubo una mano. Bueno, no sé si casual, no sé si intencional. Eso lo dice el reglamento. Eso también es apreciación del árbitro. Pero esa mano del final queda muy, pero muy resonante. Ha ganado y es campeón Monterrey en la Conca Champions. Partidazo vimos entre Monterrey y América para resolver esta final de Conca Champions. Nos han dado lo mejor que han tenido y que tenían ahí para dar. Y la verdad es que ha sido un auténtico partidazo. Campeón Monterrey. Y las felicitaciones, obviamente. Bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Hemos visto a Monterrey campeón de la Conca Champions. Monterrey superando a la América. Y bueno. Ha sido un auténtico partidazo. Como ya lo dijimos. Han dado todo. La verdad es que estuvo muy, pero muy entretenido. Muy, pero muy disfrutado. Muy, pero muy jugado. Nos han dado de todo lo que podíamos dar. Y así que nada. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Como ya les dijimos. Acá abajo, botón rojo para suscribirse. La campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. No se olviden de dejar ese enorme like. Acá abajo, apoyándonos a pleno, a muerte. No se olviden tampoco de comentar. ¿Qué les pareció? Sobre todo la mano del final. ¿Qué les pareció el encuentro? ¿Cómo lo vieron a Monterrey? ¿Cómo lo vieron a América? ¿Qué opinan de ese tremendo caño que vimos? Increíble. Todo, todo, todo lo que ustedes quieran. Acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.